Entonces, vamos a terminar este tema de sensopercepción hablando sobre algunas alteraciones en el procesamiento visual o el procesamiento perceptual en general. Bien, entonces, tengan en cuenta que acá tenemos diferentes componentes y las dos rutas principales. Acá fue alteramiento de la ruta hacia lo límbico, pero bueno, entonces tenemos. Si hay daños en las áreas visuales primarias, lo más probable es que vayamos a tener una incapacidad para percibir objetos. Es lo que comúnmente se conoce como ceguera cortical. Ya les voy a hablar sobre eso. Y aquí estarían como las fallas si hay daños en la vía dorsal o si hay fallas en la vía ventral. Si hay fallas en la vía dorsal, pues vamos a tener alteraciones como esas que vemos acá. Problemas para percibir movimiento, acinetopsia. Sí. Problemas para reconocimiento. Bueno, casi todas estas samedillas se van mezclando con lo atencional. Sí, sínrome de valina, ataxia óptica, simontagnosis, ataxia óptica. Problemas para mover los ojos de forma voluntaria. Y las teragnosis, problemas para reconocer la forma de los objetos a través del tacto. Bien. Y tendríamos la vía ventral, donde nos llevaría a otro tipo de alteraciones en la vía del que, ¿no? Principalmente para el reconocimiento de objetos. Vamos a ver un poquito con más detalle algunas de estas. ¿Qué son las alteraciones más periféricas? O al verde, pues tendríamos daltonismo, ¿sí? Y esto básicamente es producido por una falla genética, por una mutación en la cual no tienes un tipo de proteína sensible a la luz, entonces no eres sensible a un espectro de la luz, ¿sí? Si se dañan los conos y los bastones, ahí tienes una lesión en la retina, pues habría un hueco en ese lugar. Por ejemplo, por un cáncer o algo así, se podrían dañar. Y en ese pedacito donde no tienes receptores, pues tendrías otro punto ciego, tendrías un hueco en la visión. Lo que pasa es que por los movimientos sacádicos y por las compensaciones binoculares y los movimientos de la cabeza, este escótoma no se percibiría, sino cuando tengas, cuando te quedes fijamente mirando un objeto, ahí es cuando puedes llegarse a determinar, como el, como el, como el, o sea, en experimentos como el del, como el del punto ciego, ¿no? Entonces, esto, por lo general, las personas no lo detectan hasta que ya son muy grandes y se han muerto una gran cantidad de receptores, los escótomas. Tendríamos ya alteraciones más en el procesamiento temprano, entonces también, principalmente, pueden ser alteraciones en las vías, en los nervios, en el quiasma, en el tálamo o en la corteza visual. Entonces, por ejemplo, cuando se da en la corteza visual, también podríamos tener escótomas. Entonces, si se daña un pedazo de corteza visual, ese pedazo de corteza visual que procesaba esa parte del mundo, pues ya no estaría y tendríamos lo mismo que acá, pero un escótoma, un hueco, ese sería más, ese sí lo veríamos todo el tiempo y es un hueco ahí en el mundo, ¿no? Bueno, si se daña un cuadrante, o sea, lo que les mostré, la mitad, o sea, inferior y de un solo hemisferio, tendríamos las famosas cuadrantopsias. Si se daña, ya todo un hemisferio, lo que tendríamos es hemianopsia, y es que tú no eres, tú no puedes percibir un lado del mundo, ¿sí? Un campo visual. Si se daña los dos hemisferios, tendríamos la ceguera cortical, ¿sí? Y una extensión de la ceguera cortical es la famosa visión ciega. Ya les voy a contar algunas de estas cosas. Y por último, pues ya desde cuando se alteran las áreas de asociación, la vía dorsal o ventral, principalmente en la vía ventral, lo que tendríamos son agnosias, ¿sí? Entonces, si es en el componente perceptual, agnosias aperceptivas, si es en el componente semántico, agnosias conceptuales o asociativas, ¿sí? Las vías más en la vía dorsal pueden llevar más a trastornos, no tanto agnósticos, sino un poco más a trastornos de la orientación, ¿sí? Atencionales. Entonces, bueno, acá vemos diferentes alteraciones en diferentes puntos de la vía, ¿no? Entonces, lo que les decía, los escotomas por un daño en los receptores, sería un hueco parecido al del punto ciego, ¿sí? Y aquí estaría, ¿qué pasaría si se daña en diferentes lugares, ¿no? Entonces, si pierdes un ojo, ¿sí? Si hay daños en el quiasma óptico, pues se perdería la decusación, entonces tendrías este tipo de hemiapnoxia bitemporal. Eso sería muy, por lo que es muy raro, tiene que ver más con tumores, ¿sí? Si se daña acá en D, G o H, D, G o H, tendrías este tipo de hemiapnoxia homónima, y es decir, se pierde un campo visual en un lado del mundo. Y yo busco acá algunos ejemplos de cuadrantopsia. O cuadrantomía. Rafael, la pregunta. Dile. Digamos, en la cuadrantopsia, como nosotros habíamos visto en clases pasadas, sobre que el cerebro se adapta, si una persona tiene que dar antoxia con el tiempo, ¿el cerebro se podría adaptar a completar la imagen o es imposible? La completo a través de los movimientos de la cabeza, o sea, siempre va a tener el hueco ahí, o sea, siempre ese pedazo va a ser insensible. ¿Cómo se adapta? Aquí la adaptación sería moviendo la cabeza, moviendo los ojos, ¿sí? Pero no, esas neuronas no se recuperan, a ese nivel no hay recuperación. Sí, a ese nivel ya no puede recuperación, y por lo tanto, las personas quedan insensibles siempre a esta parte, ¿no? Pero ¿cómo hacen? Pues mueve la cabeza hacia allá. O sea, si yo te pongo con la cabeza fija y que no puedas mover los ojos, estos pedazos serán invisibles, serán siempre así negros. Pero cuando la persona puede compensar con los movimientos de la cabeza y de los ojos, pues se alcanza a ver lo que está acá, entonces en esa medida se vuelve funcional, ¿sí? O sea, sí hay adaptación, pero no hay plasticidad o recuperación de la función perdida. ¿Sí, sí, sí, es más claro? Sí, muchas gracias, profesor. Muy bien. Este sería un caso de una cuadrantopsia. Si se dañara todo un hemisferio de un nuevo lóbulo occipital de la corteza visual primaria, pues tendríamos hemiapnoxia. Hemiapnoxia. O sea, sí. Último es el serial de Insight o visión ciega, donde se daña, bueno, primero la ceguera cortical. Ahora, algo interesante de todo esto es que esto es para todos los casos de creación de escenas visuales, ¿no? O sea, este tipo de alteraciones no son solamente en la percepción. También, esas cuando ya son... Esa es la diferencia, por ejemplo. En estas que se dañan las vías, se daña la percepción, ¿sí?, directa. Pero en estas que dañan la corteza visual, también se altera la imaginación, las alucinaciones, o sea, todo lo que sea generación de imágenes visuales, ya sea percibiendo, pensando, imaginando, soñando, o recordando. Los recuerdos también serían sin ese pedazo, ¿sí? O sea, una persona con cuadrantopsia por desición cortical sería, con ausencia de estos pedazos, todos sus recuerdos. Tendría que moverse para poder recordar esas partes. Los sueños estarían sin esta parte. Las alucinaciones estarían sin esa parte. Todo lo que sea generación de imágenes visuales, corticales, estaría sin esa parte. Lo mismo para la hemihanopsia. Y para el caso de la visión ciega o blind sight, entonces, lo que tendríamos... Bueno, primero, la ceguera cortical. En la ceguera cortical, las personas simplemente no podrían ver nada, ¿no? Entonces, se lesiona la corteza visual primaria de ambos hemisferios, ¿sí? Y en la corteza visual primaria, entonces, estas personas serían incapaces de percibir algún tipo de componentes visuales. Incapaces de volver a soñar con algo visual. O sea, no es un problema de memoria. Es que tú no puedes generar las imágenes visuales. O sea, tú sabes cómo se ven las manzanas conceptualmente. Pero lo que no puedes es recordar cómo se ven las manzanas. O sea, no puedes crear la imagen de una manzana. ¿Sí? Pero, ¿a largo plazo eso no afectaría la memoria también? ¿Qué tipo de memoria? Porque es que estamos hablando de muchos tipos de memoria. O sea, la memoria recuerda que son muchos tipos de memoria. ¿Sí? Bueno, de plazo, memoria es bajo. Más hacia corto plazo no afectaría. Si tú no puedes crear imágenes visuales, la memoria de trabajo se vería completamente limitada. No podrías volver a crear recuerdos visuales. ¿Sí? La forma... O sea, los componentes semánticos o conceptuales de la memoria no se verían alterados. La memoria semántica no se vería alterada. La memoria basada en generar el contexto, pues, se vería seriamente afectada. Entonces, tú, por ejemplo, tú no podrías volver a recordar visualmente la cara de tu mamá. ¿Sí? Eso es un recuerdo al cual nunca vas a poder volver a acceder. Puedes recordar cómo se oía, qué sentías. Puedes recordar, ah, sí, mi mamá tenía unos ojos azules claros, su nariz era así. Sí, puedes describir conceptualmente y verbalmente la cara de tu mamá, pero nunca vas a poder crear la imagen de la cara de tu mamá. En esa medida, sí había alteración, pero no es una alteración de memoria, es una alteración de la percepción. Ok, y en espacios de aprendizaje, ¿cómo se ve afectada? ¿Cómo se le vería afectada a una persona que es ciega? No puedes aprender por vía visual. Sí, sí. ¿Dime? No, profe, es que me sorprendió, o sea, así tal cual, como si uno estuviera ciego. Ciego, se llama ceguera cortical. Es ceguera cortical. ¿Sí? ¿Sí, Gabriela? ¿Es Gabriela quien está hablando? No me di cuenta. Camila Alejandra, profe. Camila, acá, sí, parra. Sí, Camila, entonces, queda ciego, porque en últimas uno ve con el cerebro, ¿sí? Y si no tienes la parte del cerebro que te permite ver, pues no puedes ver. ¿Sí? Bueno, Camila, y demás. Entonces, pero estas personas ocurren fenómenos raros, para que te sigas sorprendiendo. Se llama el fenómeno de Blink Sight, o visión ciega. Estas personas, conscientemente, verbalmente, no pueden ver. O sea, tú les dices, ¿qué estás viendo? Y, pues, les saca la piedra. Pues, ¿qué estoy viendo? Ya les estoy diciendo que estoy ciego. No puedo ver absolutamente nada. ¿Sí? Además, son condiciones raras, porque es muy difícil que a ti se te dañen las dos partes de la corteza occipital primaria, ¿no? Pero digamos que tuviste varios accidentes cerebrovasculares, un accidente cerebrovascular muy extenso, alguna lesión, un virus, algo que te dañó toda esta parte. Es un caso rarísimo, pero no puedes ver nada, ¿no? Entonces, por eso los neurocientíficos y los psicólogos sueñan con ese tipo de casos, porque son rarísimos, ¿no? Entonces, lo raro en estos casos es que las personas, a pesar de que conscientemente no pueden ver nada, ellas saben que no pueden ver nada, sí pueden esquivar, por ejemplo, objetos. Entonces, esta persona la pusieron a caminar por este corredor, acá hay una silla, acá hay cajas, acá hay una caneca, y la persona, sin saber que lo podía hacer, esquivó los obstáculos. ¿Sí? ¿Qué se le dijo a la persona? Que el corredor estaba vacío, nunca le dijo, va a haber obstáculos, ¿no? Simplemente, mira, camina, sigue mi voz. Y ya, y la persona iba siguiendo la voz del otro, o sea, iba llegando hasta el otro punto, y sin saber cómo lo estaba haciendo, iba esquivando objetos. O si no, yo le digo a la persona, venga, te voy a lanzar un objeto, tú trata de esquivarlos. Ah, pero cómo me va a hacer eso, si usted me, si yo no puedo ver, trate, trate. Y las personas logran esquivar objetos que les son arrojados. Adicionalmente, muchas de estas personas pueden atrapar esos objetos que les son arrojados. Si no van a muy alta velocidad, sí. Muchos de ellos pueden atrapar objetos, o sea, están reaccionando a la posición, a la velocidad, a la ubicación de los objetos. Muy bien. ¿Profe, y eso, ahí es lo que yo sobre por qué? Pues esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo lo hacen? En este momento tienen que tener ya el conocimiento suficiente para explicarme esto. A ver, por unos cinco puntos de participación. ¿Cómo lo hacen? Levanten la mano. Esto ya lo expliqué. Yo ya les, hoy, hoy les conté todas las vías visuales. ¿Ninguno? Me devuelvo a la diapositiva de las vías visuales. ¿Cuál de estas dos vías es la que está interviniendo en la percepción consciente? De saber qué son las cosas. La vía parvocelular. La vía parvocelular ventral, ¿cierto? ¿Qué es lo que está dañado en esta persona? Esta vía. ¿Dónde está el daño? En B1, ¿cierto? Entonces, en la visión ciega, lo que vamos a tener es un daño en B1. ¿Sí o no? Desde aquí en adelante la vía no sirve. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero, ¿cómo está la otra vía? Pues, intacta. Normal. Y, ¿cómo hace uno para orientarse en el espacio, para reconocer objetos? ¿Sí? Por eso yo les decía que la orientación o la orientación no necesariamente tenía que ver con esta parte ventral. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para responder a los objetos, coger los objetos que se mueven, golpear un objeto, hacer reportes, golpear un objeto, bailar, etcétera? Patear una poleta que se está moviendo, golpearla con la raqueta, pues lo hace con la vía magnocelular, no con la vía parvocelular. Lo hace. Y, por lo tanto, esta persona, esa vía está funcionando bien. De la persona, que esto es algo bien paradójico, porque la persona no es consciente que lo puede, que puede ver, pero puede ser muy funcional en responder al mundo. Entonces, no está completamente ciego, es estar ciego respondiendo al mundo. Pero se llama visión ciega. O la ves, Camila, ahora sí. ¿Más sorprendente? Sí, profe. Pues, digamos, es que uno siempre como que le han enseñado en el colegio que la visión como que está ligada a todos esos tipos de, pues, como de acciones. Entonces, como que de igual forma, uno aprendiendo sobre el tema, uno se da cuenta que, pues, que no, que realmente no es así, que, pues, hay más procesos que llevan a eso. Muy bien, y eso es lo importante, ¿sí ves, de neurociencias? Incluso estas cosas yo creo que ni siquiera en procesos cognitivos los ven con detalle. ¿Sí? Bueno. Y por último, entonces, tenemos las agnosias, ¿no? Entonces, ahí vamos ascendiendo, ¿no? Bueno, venimos desde los escótomas periféricos, nosotros ahora vamos para qué pasa cuando se altera ya con los componentes. Vimos esto, es una alteración en la corteza visual primaria, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se alteran los componentes más asociativos, más de alto orden, ¿sí? De la... Entonces, vamos a tener dependiendo la vía. Si las alteraciones son en la vía ventral, tendremos agnosias. Si las alteraciones son en la vía dorsal, tendremos más alteraciones de tipo atencionales. ¿Recuerdan? Bien. Entonces, comencemos con las agnosias. Tenemos muchos tipos de nocias, es decir, de formas de reconocimiento y de conceptos y de identificación de objetos. Tenemos nocias para objetos. Entonces, también pueden haber agnosias para esto. Entonces, falta de reconocimiento de objetos, formas, colores, letras, palabras, rostros, el síndrome de Capgras, ahora les voy a hablar un poquito, el movimiento y los lugares, ¿no? Sobre todo eso podemos ser agnósticos. Entonces, hay dos categorías grandes de agnósticos. ¿Puedes empezar la grabación, por favor? ¿Estoy grabando? No, por favor. Sí, estoy grabando. Sí, pero estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Sí, pero no sé qué pena. Perdón. No me asusten, no me asusten porque esta parte la estoy tomando con detalle porque esto es lo que pienso subir. Bien, entonces. Si era por distraerme lo que tú me hiciste. Entonces, aquí, entonces tenemos diferentes, ya hemos visto que hay circuitos, esto no son zonas solamente, sino son circuitos que hemos ido construyendo a partir de nuestra historia de vida, ¿cierto? Para procesar diferentes componentes de los objetos. Si se dañan, tendríamos agnosias, ¿no? Entonces, como acá, un problema para percepción de colores sería la acromatopsia. Bueno, hay dos categorías grandes de agnosias. Las agnosias donde tú no puedes percibir el objeto serían agnosias aperceptivas y las agnosias donde no puedes reconocer o llegar a la semántica, el concepto del objeto. Que sería la agnosia asociativa, ¿listo? Ya les voy a explicar con más detalle cada una. Comencemos con la agnosia aperceptiva. En la agnosia aperceptiva, ¿sí? Lo que está fallando es la discriminación, la identificación. Tú no logras identificar qué objeto estás viendo, ¿sí? Porque no puedes acceder a la forma del objeto. Esto es una limitación en un nivel más temprano del procesamiento perceptual. Y propiamente lo que se ve alterado acá es la percepción, ¿no? Esto es una alteración clara, clara de la percepción. ¿Qué pasa cuando las pacientes no logran percibir? Pues no pueden dibujar, no pueden emparejar, no pueden discriminar, ¿sí? Si yo les pongo esas tareas típicas de objetos superpuestos, no lograrían hacerlas, ¿sí? No hicimos una tarea de esas, pero no sé si acá yo tengo algunas. No, no tengo acá esas tareas. Entonces, en la agnosia perceptiva, los pacientes no logran discriminar objetos, ¿no? Lo identifico, eso va a ser tarea de, 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 esto va a ser ejemplo de, ¿cómo es que se llama? De, de, eso va a ser pregunta de parcial, mejor dicho, ¿sí? Entonces, muy probablemente en el parcial yo les voy a decir, un paciente que no logre, y tal vez les ponga hasta esta misma imagen, ¿sí? Que no logre identificar qué objetos están en esa imagen, pero sí, sí, sí puede, eh, eh, saber la categoría semántica, cuando yo les digo, eh, en otras modalidades, qué tipo de agnosia tiene. Entonces, ustedes me tienen que decir agnosia a perceptiva, ¿listo? Y que adicionalmente tiene fallas en la copia, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir agnosia perceptiva. Entonces, vemos acá, por ejemplo, él tiene, este paciente tenía que tachar, tenía que emparejar, ¿sí? El modelo con alguno de los objetos que están acá. Pues, era muy obvio que es este, ¿cierto? Pero no logra emparejarlo. Entonces, ahí hay una agnosia a perceptiva. Tiene que emparejar este con los que están acá. ¿Cuál va a ser? Este, ¿no? No lo logra. Este con, este no lo logra. Entonces, no logra emparejar. Entonces, cuando hay problemas de emparejamiento, tenemos agnosia a perceptiva. Cuando hay problemas para dibujar, agnosia a perceptiva. Cuando hay problemas, dependiendo, ¿no? Cuando tú tienes que, que, por ejemplo, si la persona tiene un problema motor, entonces le dirías, ¿cuál se parece? Entonces, tendría que decírmelo verbalmente, ¿no? Emparejamiento. Uno comienza a hacer varias exploraciones. Acá. Ustedes pueden decirme qué objetos están ahí, ¿cierto? ¿Cuánto? Una tetera. ¿Qué objeto hay acá? Una botella. Una botella. Una botella, sí. Una botella. Un tenedor. Un tenedor. ¿Cómo una taza? Un plato, sí. Y un vaso. Es lo mismo acá, ¿cierto? Si tuvieras agnosia a perceptiva, no podrías decidirme qué objetos ves ahí. Pero si tuvieras agnosia asociativa, sí podrías dibujarlos, sí podrías separarlos, pero no podrías clasificarlos. Bien, por lo general, las agnosias aperceptivas se dan por daños en los componentes más posteriores de la vía ventral. Es decir, B3 o occipital lateral, sí, corteza inferotemporal, principalmente necesarias. ¿Listo? Como son las que estamos mostrando acá. O áreas incluso para hipocampales. Aquí vemos una persona, la tarea es que tiene que copiar estos objetos. Esto es con la copia y esto es de memoria. Incluso lo hace mejor de memoria que de copia. El problema no es de memoria. El problema es copiar. Claro, eso va a afectar la memoria de trabajo. Cuando la persona tiene que, se le dice que ponga la mano como si lo fuera a introducir, o sea, que lo ajuste, que lo empareje. ¿Cierto? Vemos el famoso paciente de F de agnosias, que es el que más se habla, que no lo logra. Pero cuando este mismo paciente se le decía, no, introdúzcalo, si lo lograba. Porque aquí está con la vía ventral y aquí está con la vía dorsal. Otra pregunta de parcial. Este paciente que logra tener este funcionamiento, este tipo de funcionamiento, ¿en qué tipo de áreas cerebrales tendrán alteraciones? Y les mostraré yo cuatro dibujos, ustedes tendrán que elegir el dibujo en el cual hacerte con el área que posiblemente está alterada. Fácil, ¿cierto? Y esto para que después lo vayan discriminando de problemas de memoria, problemas atencionales, problemas lingüísticos, etc. Hasta ahora estamos en percepción. Muy bien. Entonces vean lo que les estoy diciendo. Que la alteración de este paciente es en estas áreas occipitales laterales inferiores, principalmente. Muy bien. Entonces son diferentes, mostrando cómo en este paciente de EFE está respondiendo a diferentes componentes de los objetos. Y lo que está alterado sería esta parte lateral occipital, que es lo que está respondiendo a la forma de los objetos. Vamos a hablar acá de otro caso de una lesión de un paciente. Bueno. Entonces, acá necesito una persona que me ayude a leer. Yo te ayudo, profe. ¿Yo? Yo te ayudo. ¿Camila? Vale. Ah, Laura. Laura Orrego. ¿Sí? Sí. Enciende tu cámara, please, Laura. Ok. Ayúdame a leer. Listo. Entonces, cuando quieras. Intenté una última prueba. Había tirado el abrigo y los guantes en el sofá. ¿Qué es esto? Pregunté mientras sostenía un guante. Una superficie continua. Dijo finalmente, doblada hacia adentro de sí misma. Parece tener... Dudó. Cinco salientes. Sí, esa es la palabra. Sí, dije cautelosamente. Me has dado una descripción. Ahora dime lo que es. ¿Algún tipo de recipiente? Sí. ¿Qué contendría? Contendría sus contenidos. Hay muchas posibilidades. Podría ser un monedero para monedas de cinco tamaños. Podría. Interrumpí. Si te resulta familiar. ¿Crees que podría contener? ¿Que encajaría con una parte de tu cuerpo? En su cara no había atisbo de haberlo reconocido. ¿Qué tal? Duro, ¿no? O sea, es un guante. Pero tal vez si tú te... Si se lo permites tocar inmediatamente al tacto, va a decir que es un guante. O sea, porque las agnosias son específicas para la modalidad sensorial alterada. Entonces, esto es una agnosia visual. No es auditiva, no es táctil. Es solo para la visión. Gracias, Laura. Dale, profe. Este es otro caso. El caso JW. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es una persona también con serios problemas para hacer copias. Entonces, vemos diferentes formas de evaluar pacientes con agnosias, ¿no? Esto ya lo vimos. La diferencia entre la vía dorsal y ventral. Entonces, en la vía ventral, la persona no puede emparejar, pero sí puede insertar. Ahora, la agnosia asociativa. En la agnosia asociativa, ¿sí? Lo que hay es un problema para acceder al significado del objeto. Para reconocer el objeto verbalmente. O sea, visual y verbalmente, ¿no? Para decir, ah, esto es, esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Ahí es donde está fallando. Puede discriminar. Es decir, puede diferenciar el objeto de otros. Puede, por lo tanto, puede copiarlo. Puede construir la forma en la gestal. Puede copiarlo. Puede emparejarlo. ¿Sí? Por forma. Pero no logra acceder al significado del objeto. Sin embargo, si yo se lo, si yo, si yo le digo las palabras verbalmente, o los toca o algo así, sí podría acceder al significado por otra vía. Entonces, el significado del objeto no está alterado. Lo que está alterado es el acceso visual, o depende de qué tipo, porque puede ser también auditivo, puede ser también táctil, ¿no? Entonces, lo que está alterado es el acceso a el objeto, al significado del objeto. ¿Listo? Por lo tanto, la falla va a ser principalmente en tareas de donde tienen que decir qué son las cosas, tienen que asignarle un sentido, y donde tienen que categorizar o agrupar por rasgos semánticos. Agrúpalos, mamíferos, agrúpalos, los objetos de cocina, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta típica tarea, si yo les digo que ustedes me agrupen los que son similares, ¿cuáles agruparían? La palma y el pino. Sí, pero si tuvieras agnosia asociativa, ¿cuáles agruparías? ¿Vas a asociar no por semántica, sino por forma? ¿El pino y la pirámide? Sí. Porque se parecen ambos a un triángulo. Estos dos, él no sabe, o sea, no logra acceder a que son árboles. Entonces, yo digo, pero mira, esto es una pirámide, esto es una palma, esto es un árbol. Ah, no, el árbol y la palma. Pues porque se lo dije, palabras. No, a la visión es donde falla. ¿Sí? En esta tarea, una persona con agnosia asociativa, ¿cuál es el parejaría de los de abajo con el de arriba? ¿Sí? Va a asociar por forma, no por significado. El bombillo con los fósforos, porque se parecen por la cabeza, ¿sí? Mientras que por función debería asociar estos dos. Esto es un típico paciente con agnosia asociativa, donde puede copiar muy bien. Vean, esas copias son muy buenas, o sea, el dibujo. Pero no tiene idea de qué está dibujando. Dice que esto podría ser un perro, que esto no sabe qué es, que esto podría ser, creo que como un limpiador, ¿sí? Y que esto podría ser algún tipo de carro. De vagón o de un carro. ¿Listo? Esto, pues, es un, el paciente seca, tuvo un tratado de edad. Entonces, tenía una pequeña lesión occipital bilateral. Podía copiar una visión preservada por el reconocimiento de objetos. No puede leer. Entonces, cuando se le dijo, ¿esto qué es? Entonces, un salero. Esto, una máscara de esgrimista. Y esto, un plumero. Había una seria falla para acceder al significado de las cosas. Pero podía, ahí era este mismo paciente. Entonces, podía copiar muy bien. ¿Sí? Vemos acá la copia. Muy buenas copias, ¿no? Entonces, aquí tenemos la típica falla aperceptiva, donde la falla está para copiar, para emparejar, ¿sí? Para discriminar. Y aquí, en la asociativa, la falla grave es para acceder a la palabra, al significado, pero está conservado el emparejamiento, dibujo y la copia. Esos son los dos tipos de agnosias aperceptivas y asociativas. Otras alteraciones que algunos, pues, pueden considerarse o no como una agnosia, es la asinetopsia, que es una alteración en MT, un visual 5, acá, y las personas ven el mundo como una secuencia de fotografías. Por lo tanto, cuando ven el objeto, lo van a servir acá el jugo, el café, en una fotografía lo están sirviendo y en la otra ya se ha derramado completamente. O sea, esto es completamente disfuncional, no podrían salir a la calle, los van a atropellar, o sea, no pueden ver el movimiento de nadie, ni de nada. ¿Sí? Es la asinetopsia. En la prosopagnosia, ya hemos hablado, que hay una alteración en los componentes ventrales, del giro fusiforme y del área occipital para caras, donde las personas pierden la capacidad o la precisión, o sea, hay grados variables en el reconocimiento de rostros, incluso del rostro propio. Y por último, tendríamos, hay varios tipos de agnosia. Acá no vamos a ver todos los tipos de agnosia, hay agnosias corporales, hay agnosias unilaterales, bilaterales, de, hay, por ejemplo, ¿qué pasa si se pierde la capacidad de percepción de las palabras? Tendríamos oídas, ¿sí? Hay un tipo de agnosia que sería una agnosia verbal pura, ¿sí? Que es diferente a una fascia. ¿Qué pasaría si se pierde la capacidad de escuchar los sonidos de la música? Pues sería una amusia o una agnosia para sonidos ambientales, donde tú no puedes escuchar para nada o reconocer los sonidos del tránsito, de los perros, de los pajaritos, ese tipo de cosas, ¿no? No los podrías identificar. En todos puede ser agnosias asociativas o agnosias aperceptivas. ¿Listo? Algunos autores proponen que hay una tercera ruta alterna a la dorsal y a la ventral, que sería una ruta hacia los componentes límbicos, ¿sí? Y de esa agnosia, entonces, dependería principalmente, de esa ruta dependería unir aspectos emocionales o afectivos a los objetos, ¿sí? Principalmente a las personas o a los animales, que son significativos para uno. Iría desde las áreas, pues, iría desde cualquier tipo de modalidad, pero entonces acá, cuando el daño es a nivel del que reúnen los componentes visuales con los componentes límbicos emocionales, pues, entonces, lo que llevaría es que tú, racional y objetivamente, percibas a una persona amada, por ejemplo, pero que no le puedas adjuntar la emocionalidad de esa persona. Y entonces, si tú una persona la reconoces como una persona amada, o sea, como la objetivamente como que es tu familiar, por ejemplo, tu esposo, tu novio, tus hijos, pero no se sienten emocional y efectivamente como tus hijos, pues, tú vas a terminar pensando que no son tus hijos, sino que son unos impostores, ¿sí? Ese se llama el famoso síndrome de Capgras, ¿sí? Y es un síndrome donde la alteración es más en la ruta perceptual emocional, ¿sí? Que un problema psicótico, o sea, acá no es una alucinación, ni es una psicosis, ni es una esquizofrenia, ni nada por el estilo. Es un problema para acceder al significado, para acceder al reconocimiento emocional de un ser querido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una persona normal, ¿sí? Donde la cara lleva a que reconozcas o que te haga sentir como que es la sensación que te despierta tu mamá, tu novio, tu pareja, tu perro, lo que sea. Y aquí, donde no se puede acceder, pero solamente, y lo peor es que esto es solamente para ciertas personas. Esto no es en general, es solamente se altera el componente emocional hacia una persona significativa, ¿sí? Esas vías ventrales que específicas para la persona significativa, por ejemplo, la mamá no activan los componentes emocionales, entonces tú terminas pensando que no es tu mamá. ¿Quién me ayuda a leer, entonces, estos ejemplos de pacientes con Capgras? Yo, profe. Dale, Camila. Bueno, esas son las descripciones físicas de los pacientes y sus comentarios. Entonces, el primero es que usted cree que su esposa ha sido reemplazada por un impostor. El segundo piensa que su hija ha sido reemplazada por su hermana muerta. El tercero piensa que su esposo es una señora, un extraño, un extraño viviendo en su casa. El siguiente piensa que, pues, él como que mira a su esposa y piensa dónde está mi esposa. Otro paciente piensa que hay seis personas, incluida su esposa, y todas se llaman Shirley. Luego, otro paciente dice, como, estoy buscando por Bob, mi esposo, pero este no es Bob. Y otro paciente dice que cree que sus dos hijas y sus dos hijos son iguales. Y el último dice que algún homosexual está, no sé qué significa esa palabra, como que tocando, acercándose a mi esposa. Sí, como, no sé, está como disfrazando, no sé más, como, sí, haciendo pasar por mi esposa. Ok. O sea, es la esposa, pero él piensa que es un hombre homosexual. Ay, profe, pero ese, Lomis, ese fue el video que usted nos mandó como a inicio del semestre, ¿cierto? Hablaban de ese síndrome. De pronto, yo creo, ya no me acuerdo. Sí, es probable. Sí, era un chico que pensaba que su papá había sido reemplazado por un impostor. Ese es el síndrome de Capras. Ya tenemos más herramientas para poder saber lo que está pasando. Entonces, este sería el modelito que me explicaría el síndrome de Capras, ¿no? De Capras. Entonces, ustedes tendrían un reconocimiento, o sea, no hay prosopoagnosia, porque se puede codificar muy bien la cara y sus expresiones para todas las personas, pero solamente para esa persona hay un conjunto de neuronas que no estarían, se dañó las axones o algún tipo de daño estructural, ¿sí? Que hacen que no logre activar los componentes amigdalinos principalmente y el tallo cerebral que se asocian con reaccionar a una persona querida, ¿sí? Entonces, acá vemos. Entonces, la persona no logra ser consciente de que es su esposa. Muy bien. Ahí les dejo diferentes videos que les pueden ayudar a entender todo esto y con esto damos por cerrado el tema de alteraciones perceptuales. Gracias.